A ver, doctor Rodrigo Salemi, vamos a empezar a hablar de las pocas cosas que se van sabiendo comprobadas sobre el COVID. En este caso tiene que ver con la eficacia de las vacunas. ¿Qué es lo que están diciendo los últimos estudios? A ver, los últimos estudios, Rolando, están hablando justamente de la dosis de refuerzo de la vacuna que sería importantísima en este momento, donde en la Argentina tenemos el último informe del Ministerio de Salud, que recordemos que ahora es semanal, dice que hay un poco más de 36.000 casos con, apenas, fíjate esta buena noticia, 21 muertes reportadas en la última semana. Y esto, ¿sabés qué? Es por efecto fundamentalmente de las vacunas. Lo que tiene es la baja de la mortalidad. Es porque todos tenemos alrededor de un contagiado. Exactamente, vos sabés que se está conociendo, recordemos que los reportes tienen la ineficacia de la inexactitud, de no tener el testeo a mano, el no testear, entonces hay que tomar muy con pinzas lo que son los números de casos de COVID. Lo importante son la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva y la cantidad de muertes. Esto es por efecto de la vacuna. Recordemos que en Argentina tenemos prácticamente más de 40 millones de personas inoculadas con la primera dosis, 37 millones de personas con la segunda dosis, y obviamente cae mucho lo que es la dosis de refuerzo, que es importante, porque tenemos apelita de personas... ¿Esta es la que baja la mortalidad? Esta es la que baja la mortalidad real. Se ha demostrado que baja hasta en un 85% la mortalidad real, sobre todo con la circulación de las nuevas variantes que el ministro Quiroz ya alertó. Dice, se van a venir nuevas olas de las variantes que derivan de Omicron, B.4, B.5, B.1, B.12. Entonces hay que tener en cuenta esto. Pero más allá de la estadística, lo que se está viendo en el relato que todos tenemos de algún contagiado, es que la pasa mal, o sea, la pasa mal o la pasa liviana, pero tiene el estatus, ahora sí tiene el estatus de una gripe. Ahora sí podemos... Que vos decís, bueno, caes en cama, tenés mucha fiebre, estás 4 o 5 días, después te queda una tos, está el problema de los que tienen COVID prolongado, pero las muertes son muy pocas, casi te diría que por eso menos que la vieja gripe, y se termina. O sea, se arranca, la pasa mal, en el peor de los casos, te sube mucho la fiebre, te queda la tos, pero se termina. Pero se termina. Y lo bueno es que la internación de terapia intensiva era uno de los parámetros que se iba a monitorear desde todos los organismos sanitarios. No fue muy importante, recién en el último informe se conocieron 375 pacientes con COVID internados de terapia intensiva, la verdad que estas son buenas noticias, y tenemos que agradecerle fundamentalmente, Rolando, a la vacuna. La vacuna fue el elemento que cambió la historia de la informe de la corona. Ahora se ve que cambió la cantidad de muertes internados. En otro momento estaríamos hablando de una internación de terapia intensiva, recordá de este mismo momento el año pasado, estamos hablando de internaciones de terapia intensiva por encima de las 7.000 personas y fallecidos casi por encima de 500 todos los días, con un promedio altísimo que llevaron a los 128.000 muertos que tenemos el día de hoy. Vamos a ver si podemos tomar contacto con Rodrigo Quiroga, es bioquímico, investigador de CONICET, con quien tantas veces hemos hablado durante la pandemia. Rodrigo, buenas noches, ¿me escuchás? A ver si me escucha. Está muteado. A ver, fíjate si me escuchás ahí. Ahí, hola, hola. Ahí te escucho, a ver, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ah, a ver. Ahí, volvé a hablarme un poquito. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Rolando? Ahí te escucho, ¿cómo te va? Bueno, finalmente se confirma a través de las estadísticas lo que algún día pensábamos y aspirábamos a que fuera a suceder, que la vacuna salva las vidas de los que antes se morían por COVID. Sí, la verdad que, digamos, incluso los científicos que estaban desarrollando las vacunas no esperaban realmente tener resultados buenos como los que finalmente se tuvieron, ¿no? Las vacunas son realmente fundamentales, han resultado en un cambio dramático, el riesgo de la enfermedad grave, de internación y de fallecimiento, en comparación a una persona vacunada, mucho más aún, como decía Rodrigo recién, con respecto a las personas que han recibido uno o dos refuerzos, por eso la importancia de seguir insistiendo para las personas que aún no han recibido el refuerzo, que lo reciban, pero sí quiero disentir un poco en cuanto a esto de comparar la COVID con la gripe, creo que a pesar de que el riesgo es mucho, mucho menor que antes, hay otro componente, y es justamente que el riesgo de infectarnos hoy es muchísimo mayor al que teníamos en 2020-2021, ¿no? Y además de eso, lo que estamos viendo es que surgen constantemente nuevas variantes, ¿no? que vuelven a producir grandes bolos de contagio, como bien decía Rodrigo también, es muy probable que tengamos una ola o otra ola dentro de dos o tres meses por las variantes VA4 y VA5, se ha reportado que estas variantes podrían llegar a ser producidas en una enfermedad un poco más grave, entonces, incluso con estos números muertos que nos parecen muy bajitos, y son muy bajitos en comparación a los que teníamos el año pasado, son igualmente números muy superiores a los que viven. Pero ahí todo da para pensar, Rodrigo, que del mismo modo que se corrigen las vacunas, se mejoran las cepas, porque así van mutando las cepas, también se corrigen las vacunas, y es evidente que el año que viene nos tendremos que dar otra dosis, igual que con la gripe. Tenemos aún vacunas contra las variantes que están circulando hoy, esto es una de las críticas, grandes críticas que hay de parte de la comunidad. En el nivel internacional, las vacunas no están... Tenemos un problema con el audio, no sé qué pasa, a ver, fíjate si podés acomodar el micrófono, tenemos un problema con tu audio. Arrolando, algo interesante que en la Argentina no se discute, que es moneda corriente, por ejemplo, en los Estados Unidos es el uso de los antivirales. En Argentina, ¿vos escuchaste usar antivirales? No. Los antivirales que... No, ni siquiera se aprobaron. Por eso, están aprobados, de hecho, por la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos, ya son moneda corriente, de hecho, podés ir a una farmacia y lo podés comprar al antiviral si te enfermás de COVID y lo que reduce es la posibilidad de tener una enfermedad grave aún en personas que han decidido no vacunarse. Y esto termina siendo una herramienta fundamental para reducir lo que es la morbimortalidad, quiere decir, las personas se enferman gravemente y la mortalidad... El costo del antiviral en Estados Unidos es muy alto también allá. Digo, para nosotros sería prohibitivo. Sí, para nosotros sería prohibitivo. Pero allá está el cuantos... Pero, pero esperá, hay detalles que tenemos que empezar a charlar porque existe la capacidad de producción de antivirales en Argentina, cosa que no está desarrollada y obviamente que desde el gobierno no entendemos por qué no habilitan el desarrollo de antivirales siendo que, por ejemplo, la empresa Merck, que fue la que desarrolló el primer antiviral aprobado por la Organización Mundial de la Salud, liberó la patente, de hecho está en la página de las Naciones Unidas, donde ellos liberan la patente para producción del principio activo que es el elemento fundamental. O sea, que se podría fabricar en Argentina. Sí, sin lugar a dudas. Se podría fabricar barato en Argentina. Barato, el 10% de valor internacional. Es un problema también de los laboratorios argentinos. Argentina no tiene buenos laboratorios estatales, no tiene buenos laboratorios provinciales y tampoco funciona la vieja ley de genéricos. No, no tiene buenos laboratorios. Todo lo que en algún momento se pensó para abaratar el costo de los medicamentos. Fíjate que es uno de los principales componentes de la inflación. Sí, bueno, no tiene laboratorios, termina cayendo en manos privadas, pero de hecho en manos privadas también hay elementos que se pueden utilizar y se puede gestionar. El uso, por ejemplo, el molnupiravir, que es este famoso antiviral producido por Merck. la verdad que se puede producir en Argentina a un costo muy inferior. De hecho, se puede vender, pero la verdad que hay una decisión política de no aprobar este tipo de elementos que la verdad que no entendemos todavía por qué, porque reudiciríamos aún más la posibilidad de enfermar más gravemente. Ahí vamos a volver a tomar contacto con Rodrigo Quiroga, ¿me escuchás ahora? Sí, perfecto. Viste que a veces nos acostumbramos a trabajar por suma en la pandemia, pero no sé por qué funcionaba mejor que ahora. Bueno, eso pasa, ¿qué vas a hacer? Bueno, te decía que en algún momento ya sabemos que el año que viene vamos a tener que darnos otra dosis porque van a mutar las cepas y tal vez nos tendremos que ir habituando a eso, aunque también es verdad que por otra parte por lo que estamos leyendo dicen que con el tiempo la vacuna va habituando a que el organismo genere anticuerpos. ¿Cómo imaginás vos el futuro? ¿Vamos camino a una vacuna por año o con estas tres, cuatro alcanzará? Yo creo que el gran salto lo podemos dar si logramos realmente diseñar vacunas refuerzo que podamos aplicar por vientre nasal. ¿Nasal? Ah, me mataste. Justamente apuntan a diseñar, digamos, a resultar en una inmunidad mucho más efectiva que permite realmente prevenir la infección. O sea, todo va a pasar por la nariz, el hisopado y la vacuna. Tomá. Exactamente, como una inhalación hay algunas vacunas que ya se han probado que han tenido muy buenos resultados, están todas todavía en estudios clínicos, pero yo creo que es la gran apuesta intentar realmente prevenir la infección porque actualmente lo que estamos viviendo es que nos vamos infectando una y otra vez. Ya tenemos claro que nos podemos infectar mucho más de una vez. Tengo conocido que se han infectado tres o cuatro veces y bueno, sabemos que... Como la gripe, otra vez, como la gripe y como los resfríos, ¿no? No, pero la infección repetida todavía no sabemos bien qué consecuencias puede tener y sabemos que ya hay millones de personas con síntomas a largo plazo, ¿no? Eso te iba a decir que aún por lo que estuve viendo también, lo que hablaba aquí con el doctor Salemi, puede pasar que uno tenga un COVID leve pero que te queden algunas síntomas de COVID prolongado después, toses, espasmos. Sí, y Rodrigo, se está... Principalmente tienen que ver con complicaciones cardíacas, fatiga, también con dificultad para respirar, pero en algunas personas realmente la pasan realmente muy mal durante mucho tiempo, entonces es posible que si tenemos tantas infecciones repetidas y tan seguido, recordemos antes las olas venían una por año, después una cada seis meses, ahora estamos casi en una cada tres meses y eso puede ser un problema si el virus continúa mutando y siguen apareciendo nuevas variantes, ¿no? Por eso nosotros muchos científicos creemos que sigue siendo importante la prevención, ¿no? Aunque es difícil realmente porque como bien dicen ustedes, el riesgo dada a la infección ha disminuido mucho con las vacunas, pero yo creo que sin duda se sigue siendo la enfermedad respiratoria más complicada del mundo y por eso cuando hay un aumento de casos creemos que sigue siendo muy importante retomar cuidados como es el uso del barbijo, la ventilación con la cual yo creo que nos hemos dormido en todo Occidente y no hemos hecho los cambios necesarios y por otro lado la aplicación de los casos. Porque alguna vez hablábamos que era un desafío también para las ciudades y para los arquitectos y los ingenieros y los edificios construir para esas grandes torres urbanas construir torres y construir sistemas de ventilación y de extracción de aire que garanticen circulación de aire y que el aire no se sature. Absolutamente de acuerdo y además había cosas un poco al menos los primeros pasos que creo que podríamos haber dado y no los dimos como es el tema de generalizar el uso de los sensores de CO2 para que al menos tengamos la información de si el lugar donde estamos tiene buena ventilación o no. Bueno, no se entiende todavía por qué si es un aparatito que costaba el año pasado 6 mil pesos ahora con la inflación por el edicuete no sé, 12 mil por qué no hay en las escuelas y fundamentalmente en las escuelas que tienen muchas veces problemas de ventilación y en invierno los pibes tienen frío. Y fundamentalmente para prevenir no solamente el COVID y todo tipo de enfermedad respiratoria pero Rodrigo te quería consultar vos sabés que estuve leyendo un estudio donde relacionan la hepatitis aguda sobre todo la hepatitis aguda que conocimos en chicos que llevó casi al 10% de los chicos que padecieron a trasplante con problemas relacionados con el COVID con una infección por COVID que no encontraron adenovirus en el hígado sino habían encontrado una infección previa por COVID lo sé si lo pudiste leer Sí, lo pude ver y la verdad que lo que dicen es esto y algo que muchos ya sospechamos porque estaban demorando mucho los resultados de las serologías de COVID una cosa media extraña pero sí creo que no está resuelto para nada de todas formas pero hay indicios de que estas hepatitis pediátricas se podrían deber al COVID además en conjunto está la información de que casi todos los niños por ejemplo el 100% de los niños que tuvieron estos problemas en Reino Unido estaban sin vacunar contra COVID entonces me parece que hay varias varias líneas de evidencia que van apuntando a que esto podría ser una complicación a largo plazo de COVID en niños ¿Qué es hepatitis infantil sería una secuela del COVID? Podría ser una secuela a largo plazo a los 2, 3 o 4 meses de haber tenido COVID Sí, fíjate a ver la cantidad todavía de información que nos está llegando y que no podemos elaborar para tratar de determinar un plan de acción preventivo a largo plazo porque el COVID ya pasó o sea la realidad es que para todos los gobiernos Está domesticado digamos pero bueno la verdad que estamos empezando a ver secuelas a largo plazo que es lo que empezamos a charlar ahora el problema cardíaco los problemas los problemas neurológicos los problemas psiquiátricos que ha traído esto y esto que se agrega ahora la hepatitis y la verdad que lo que falta todavía es que todos los que dijeron barbaridades pidan disculpas y salgan a decir la verdad que nos equivocamos sobre todo los negacionistas y negacionistas de la vacuna que conocemos y varios Sí, absolutamente yo creo que lo que tenemos que realmente es llevarnos un aprendizaje de esto si siguen surgiendo variantes nos podemos llegar a sorprender incluso con las consecuencias de esas golas futuras entonces me parece que hay que ser cautos pensar a largo plazo me parece que nos perdimos una oportunidad de oro de realmente pensar esto a largo plazo diseñar estrategias sostenibles a largo plazo y en ese sentido me parece que tenemos que aprender aprender que este virus se transmite por el aire y que tenemos formas de reducir su circulación como decía antes ventilación barbijo y colocación de dosis refuerzo y que esto como muy bien dijo Rodrigo recién no solo nos permitiría disminuir la circulación de COVID sino de todas las enfermedades respiratorias creo que eso es lo que tenemos que aprender y saber que cuando hay alta circulación viral está muy bien retomar estos cuidados cuando terminó la epidemia de cólera o pasó la peor parte de la epidemia de cólera no dejamos de lavar los alimentos ni de lavarnos las manos entonces ahora me parece que tenemos que hacer un aprendizaje similar es la base del aprendizaje de la humanidad Rodrigo gracias por el contacto te mando un abrazo gracias a ustedes buenas noches